Hola mi patronista estilosa, ¿cómo estás? Espero que de maravilla y encantadísima de estar en un lugar que es una joya, es un museo de máquinas de coser, vintage, antiguas, pero en realidad hay toda una serie de historias a través de estas maravillosas máquinas. Y aquí me acompaña el dueño, el que guarda el tesoro, el guardial Bernabé Martínez, una maravillosa persona que nos va a compartir sus experiencias, cómo fue, cómo se inició en esta colección maravillosa y hablaremos de uno de los tesoros más grandes que yo guardo de mi familia desde Perú, mi máquina de coser, bueno la de mi abuelita. Un besito. Lo que quería era vender y si podía vender algo más caro pues hacía algo especial que le pedían y bueno pues ya está y como las personas pues o sea siempre tenemos el ego de que bueno pues a ver quiero distinguirme del otro pues entonces pues quiero tener esto. Mira aquella Singer es súper bonita también, este es más antiguo, no miren la que está. Sí, esta Singer de aquí. Bueno es que ten en cuenta una cosa, a ver, de Singer tú verás aquí Singer pero verás varias máquinas que ponen Singer pero que no es el mismo modelo. Claro. Y las decoraciones son diferentes pero es que es igual, si cogemos Bertin será exactamente igual y si cogemos cualquier otra será exactamente igual. Si cogemos por ejemplo, ves, esta es Alemana, esta es una Grinder, esta es Grinder, pues o sea si ves esta Grinder y ves aquella Grinder de allí, ves, ves que es diferente también. Con lo cual entonces, o sea, quiere decir que dentro de la misma marca, o sea, hay modelos diferentes con dibujos totalmente diferentes. Lo que sí que es cierto es que, claro, antes todas las máquinas que estaban pintadas en negro tuvieron la feliz idea de decorarlas, pero fíjate, en colores, oro, principalmente eso. Y claro, estos diseños, los dibujos, bueno, es muy rococó, aquí está. Fíjate esa máquina que decoración tiene, o sea, es impresionante esa máquina decoración. Lo que hablábamos, ¿no? Si no se podía al cliente permitir una máquina con incrustaciones en nácar, pues la decoración también las vestiría. No, no, es que todas, absolutamente todas las máquinas, todas las máquinas venían decoradas. De una manera o de otra eran decoradas. Mira, incluso hasta el cuerpo de la aguja, mira aquí chido, ¿eh? Sí, sí, o sea, eso es una pasada. O sea, tú fíjate, fíjate cómo se fabricaba antes, que eso en realidad es una tapa. Eso no hace absolutamente nada. O sea, no tiene ninguna función, digamos, nada más que tapar el hueco. Ajá. Y tapar el hueco, fíjate, cómo lo, qué labrado tiene, qué dibujos tiene. Te miras aquella, te miras esta, o sea, cualquiera de ellas, o sea, hacían unos labrados, o sea, preciosos. Y simplemente eran las tapas, o sea, que ya todo lo demás, pues, la decoración de Sabertin también. Pero, tú que tienes más contacto con las máquinas y más o menos sabes cuándo es cada quien, a medida que pasa el tiempo notas que estas labores, estos labrados, van desapareciendo por producción. A ver, a ver, mira, yo, las máquinas que hay aquí, todas están tal como se han encontrado. Lo único que hemos hecho ha sido ponerlas en marcha, que funcionen, porque ten en cuenta de que todo lo que... ¿Todas? Toda la máquina negra se hacía para que durase toda la vida, con lo cual quiere decir que funciona y que funcionará dentro de 50 años más, seguirán funcionando, porque se hacía, todo era un material, o sea, bueno. Entonces, la decoración, verás que hay algunas decoraciones que son perfectas y otras que les falta decoración. Por ejemplo, esta misma, si cogemos, fíjate que la decoración tenía tan preciosa, pero en cambio, ves aquí, está desgastada. ¿Por qué? Porque aquí ha pasado la tela. Aquí esta máquina ha cosido, ha pasado la tela y ha ido desgastando esto. Se ha conservado, se ha conservado todo aquello. ¿Qué pasa en muchas de las máquinas? Pues aquí, esto está perfecto. Quiere decir que esta máquina se ha conservado o la persona que la tenía no tenía un sudor ácido en la mano, porque hay muchas que las cogían de aquí y esto está perdido en muchas de ellas. En esta misma, fíjate que, o sea, que teniendo toda la decoración, está desgastada esta decoración y esta de aquí de cogerla con la mano para levantarla. ¡Ah, claro! Entonces, tú verás... Pero se va a poner en la canilla, ¿no? Tú verás, ves, esta máquina, por ejemplo, esta máquina de aquí. Esta, la verdad es que no ha sido una máquina que ha estado en un buen sitio. O sea, esta máquina ha estado en algún sitio que ha tenido mucha humedad o algo. Porque toda esta máquina tenía todo este borde, todo este borde de nácar también. Ese nácar lo ha perdido porque ha estado en un sitio muy húmedo, se ha oxidado y eso. Pero esto de aquí es por la mano. Al volcarla, se ha desgastado. Depende del sudor ácido de la persona, entonces desgasta. Por eso verás muchas que es esta misma, que tiene una decoración también, muchas efectas y una singel también. Esta de aquí es una singel. Se ves desde aquí, lees singel, pero en realidad lo ha perdido. Y ha sido simplemente por la mano, fíjate que es la mano, al volcarla tantas veces, pues se ha comido. Si el sudor de la mano es ácido, se lo va comiendo. No tenía ni idea de eso. Pero eso, al fin y al cabo, eso es la historia de la máquina. Yo si ahora intentase hacer, o sea, poner las letras de singel allí, sería una chapuca. Sería una chapuca, pero no. Con lo cual, entonces hay que conservarla. Es su historia. Se deja así. Bueno, este es como el punto de la conservación de algún monumento, un cuadro. ¿Hasta qué punto los conservadores actuales, los que hacen los pequeños retoques, cuál es el límite que tienes que tocar una pieza para que no pierda su esencia, pero que se mantenga en el tiempo? Pero hay cosas, hay cosas, que en la restauración sería peor que cualquier otra cosa. Sí. Entonces yo, aquí, si esta máquina funciona. Es Alfa. Esta es española ya, ¿no? Sí, esta, y es de la primera, o sea, esta es la primera serie que hizo Alfa, que en vez de Alfa pone Alfa. Ay, es verdad. Esta es de las primeras series. ¿Ves? Esta está mejor conservada. Tengo dos. Aquella de allí, ¿ves? Sí, 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 que la ves aquí. En la parte, y eso también, pero las dos están así, así. Pero ves, si yo aquí, esta máquina, hubiese perdido esta parte de aquí, ¿cómo consigo yo que esto me salga? Ver un buen restaurador de esos de cuadros, y pues a lo mejor varía. Pero, no. Y aún así también estamos en esta misma pregunta. ¿Hasta qué punto un restaurador... Yo, al fin y al cabo, soy historia. ¿Cuánto se le dijo? Este es muy antiguo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquella, aquella, entraba más dentro de la... O sea, aquella máquina, o sea, es esta, tenía la decoración, o sea, tan igual que todas. Pero la ha perdido porque no ha estado en un buen sitio, y además ha estado en unos trabajos duros. Fíjate qué volante tiene. Es el volante, es mucho más grueso que ves que estos otros. Lo cual quiere decir que aquello ha estado en un trabajo que era duro. Puede ser que fuese piel, puede ser que fuese... Entonces, si era piel y todo eso, pues posiblemente, entonces, en los ácidos de la piel y todo eso, perdió todo, todo aquello. Bueno, al fin y al cabo, ha estado trabajando en un sitio... Bueno, pero está la máquina. Pero la máquina funciona. Todas, todas, todas las máquinas de antes funcionan porque se hacían para hidrurarse todo. Qué alegría. ¿Y cómo fue que tú fuiste adquiriendo... Bueno, para empezar... No, a ver... ¿Cuál fue tu primera? Que tampoco imagino que tendrías idea de que ibas a coleccionar. No, no, es mucho menos. La primera, pues un poco que... No, 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 no. Y dices, bueno, va, llegó la primera. No, no, yo, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo, o sea, como siempre me ha gustado, o sea, todo lo antiguo, pero absolutamente todo, o sea, yo empiezo, yo recuerdo hasta de niño, de niño, pero de niño que debería tener, pues a lo mejor ocho o nueve años, recuerdo que a lo mejor pues que vino uno, bueno, un anticuario, los anticuarios que pasaban antes por los pueblos y todo eso que cambiaban, o sea, por cualquier cosa, o sea, les cambiaban una cosa buena por una cosa mala, ¿no? Y eso, o compraban. Y yo recuerdo que en mi casa había una cama y los cuatro, los cuatro pilares de la cama eran, sí, pero eran unos rosetones así de vidrio tallado con todo, o sea, de cobre y eso, o sea, impresionantes. Y entonces recuerdo que vino un anticuario y entonces estaba hablando con mi mamá, o sea, de que le compraba la cama aquella que se la compraba, o sea, y eso, y venga que se la compraba y eso, y yo vi que aquello, que aquello iba porque al final mi madre le vendería la cama aquella. Salí disparado y me dio tiempo a uno de los rosetones. A sacarlos. Sacarlos. Y entonces, bueno, me fui, me fui y lo escondí. Y entonces cuando aquel señor se subió y dice, a ver, aquí había cuatro, aquí falta uno, aquí falta uno. Y yo, o sea, callado. Y eso, y eso, falta uno, falta uno y el otro no apareció. Y lo tengo aún, lo conservo aún, un rosetón tallado con unas figuras, o sea, impresionantes. Bueno, pues o sea, pues yo supongo que por cuatro. Supongo que también en esos años la gente no tendría esta visión. No, 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 es que no tenía visión de eso, pero que yo ya, entonces ya, a mí ya me gustaban las cosas, o sea, por eso, entonces pues yo cuando empecé ya a viajar por aquí y todo esto, pues entonces, o sea. En Cataluña, ¿no? Sí, en Cataluña, yo entonces ya me gustaban y cuando veía una por ahí, por un pueblo, eso, pues intentaba comprarla y bueno, pues o sea, pues unas veces, o sea, me la vendían, otras veces no me la vendían, otras veces hacíamos un cambio entre unas cosas y otras, o sea, bueno, hacer eso. Pero yo entonces, este era mi almacén. Ajá. Este era mi almacén. Entonces yo, la sede la tenía en la calle Oce en ellas. Este era el almacén y aquí había maquinaria, pues o sea, en cantidad, porque en aquellos tiempos se vendía mucho y eso, pero yo pues o sea, pues si traía una en el coche, pues la dejaba por ahí, la dejaba por aquí, la dejaba por allí y eso, bueno, hasta que, bueno, llegó un momento, pues que ya había muchas que estorbaban, claro, porque ya sabes, si tenías que descargar máquinas y coger máquinas y estás por el, pues siempre apartando máquinas de un sitio y otro, pues entonces, pero no había ni intención de nada. Claro, todo estaba ahí. O sea, ni pensaba en nada, solamente, pues que me gustaba, pues lo, bueno, pues lo dejaba por ahí, sin nada más, sin ninguna intención de que eso podía ser una colección, ni yo me imaginaba que, 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 que podía coleccionar una colección. Claro, cuando empezaron a estorbar, pues entonces, bueno, ¿qué se hace con esto? Y empecé poniendo estas cuatro hileras, que fíjate que ves, ves que la madera es un poco más oscura. Sí. O sea, esas maderas, pues empecé poniéndolas, porque pensé, si las pongo aquí, no me estorbarán tanto. O sea, la idea era no estorbar. No estorbar. No, 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 no estorbar. O sea, eso era la, no, 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 de exposición ni nada, sino no estorbar. Y entonces ya, pues bueno, vale, al ponerlas aquí, ya, fíjate, pues o sea, todas estas ya no tenía que ir por ahí eso. Y entonces, o sea, sí que es cierto que, claro, cuando yo estaba aquí, pues la gente pasaba por la calle, las miraba y decía, ¡oh! Y pensé, anda, pues parece que les gusta la gente. Oye, pues oye, puede ser que empiece y continúe, continúe haciendo, continúe poniendo y eso y entonces, pues bueno, el personal que pasa por la calle, pues por descontado. A ver, yo lo veo todos los días, o sea, y sí, como me gusta, me encanta, pero el que lo ve por primera vez, claro. Te quedas, te quedas impresionado. Impacta, impacta un poco. Aquí estoy impactada. Y entonces, pues o sea, yo, claro, llegó un momento en que, pues empezaron a decirme, oye, ¿qué es que las coleccionas? Ah, ¿cómo coleccionas? Ah, y ahí llegó la palabra. Ah, pues puede ser, pues sí, las colecciono. Claro, ya las colecciono. Y después de la coleccion, pues ahora, con las televisiones y esto y lo otro, ya las televisiones, o sea, ya han dicho que es un museo. Entonces resulta que ahora sale como museo. Yo la he conocido como museo. Pues ahora sale como museo, pero en realidad es mi colección. O sea, es mi colección, o sea, que no es ni museo ni nada, pero bueno, ya le dice el museo, pues sí, el museo. Lo que yo sé de esta máquina, ya es, yo ya cuando nací en Lima, en el 79, esta pieza ya era propiedad de mi abuela, que se hacía pues su ropa para la familia cuando era más joven, pero mi abuela pues tenía su propio oficio y era como para vestir a sus hijos, imagino, vestidos y a mi madre cuando eran niños. Con el paso del tiempo ya la confección industrial ya llegó a Lima, pero mi abuela seguía confeccionando su ropa, eh, cuando ya era una mujer mayor. Yo me mudé a España y se quedó esta maravilla en casa, en algún rincón y en mi último viaje mi tío me la dio a guardar y la tengo ahí con mucho cariño, me recuerda mucho a ella. Lo que esta máquina me demuestra es que tu abuela era una persona muy delicada, porque ten en cuenta de que la máquina está perfecta, con lo cual, cuando cosía, o sea, era delicada en el trato de la máquina y en todo. Una amiga de estas, si tú te miras cualquiera de las máquinas estas antiguas, todas, todas, todas estaban decoradas, con lo cual la decoración esta es preciosa. Entonces, el desuso de estas máquinas, ahora hay que darles otro uso, decoración. En cualquier sitio te pueden decorar, si tú esta máquina la tienes limpita, le pones un trapito guapo por aquí, o unas flores o cualquier cosa, la puedes poner en cualquier sitio. Lo mismo te dar en un comedor, en un estudio, en cualquier sitio, la podrás tener perfectamente. Está conmigo en el estudio y... Con lo cual, entonces, la podrás tener perfectamente. Como decoración, una maravilla. Y la máquina esta es que está conservada perfecta, perfecta. La conservación de esta máquina es perfecta. Te gusta. A mí me encanta. Es muy bonita, mira que decorada. No, no, pero es que además la decoración está perfecta. O sea, fíjate que casi como aquel que dices que ha perdido un pelín aquí, pero nada más, eh. Nada más. Por eso era muy cuidadosa, eh. Pero una mujer maravillosa. La persona que la tenía era muy, muy, muy cuidadosa, eh. Sí. Y está perfecta. Fíjate, a finales... Está de maravilla, está de maravilla. A finales de 1800, Perú, salíamos de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Perdimos esa guerra. Pero muchísimas viudas, entramos en una crisis tremenda económica. Y lo que hizo el gobierno fue comprar lotes de máquinas de Estados Unidos. Ah, y repartirlas. Sortearlas. Ah, sortearlas. Qué bien. Sortearlas. Entonces muchas familias en Lima, muchas viudas enseñaban a sus hijas a la postura como medio de vida. Lo que pasa es que en la sociedad, la mentalidad en ese momento en Lima, era que esta labor era de mi vida. A ver, supongo que el hecho ese de ya sortear una máquina era para personas, o sea, digamos, que no tenían un poder adquisitivo, que eran, digamos, lo más pobre o lo más, sí. Y hasta mediados del siglo pasado no fue abrazada como una idea de moda y tal. Pero tú, figurante, claro, pero es que antes no había moda. Es que desde cuándo existe la moda. Y el de indignidad, una cosa así, era, bueno, las culturas a veces, o sea, y las sociedades. Así que ha habido siempre, o sea, el que ha tenido un poder adquisitivo mayor, siempre ha querido distinguirse del otro y despreciar un poco el otro. Incluso las máquinas de coser, ya lo ves, o sea, que hay máquinas, hay máquinas que yo, cuando las veo, digo, esta máquina no era para coser. Esta máquina la compraban para decorar, o en pie, para decorar, pero cuando necesitaban, porque necesitaban, tanto el rico como el pobre necesitaba coser, porque las ropas se rompían, entonces llamaban a la construyera y venía a la construyera con su máquina a coser. No, la señora. Pero su máquina, no, la señora no lo tocaba y la señora tenía aquella que no le dejaba tocar a la otra, aquella era como decoración, por eso eran máquinas especiales, las máquinas que eran decoraciones especiales, las cosas especiales, que me costaban más caras y las volvían. Y luego, pues, o sea, el pueblo llano, pues, compraba la máquina normal, pero hasta la máquina normal estaba decorada. Y me decías hace un momento, ¿en qué época datas más o menos están? A ver, yo esta máquina, esta máquina, esta máquina, ya te digo, es Singer, como yo tengo Singer aquí, pero la Singer que yo tengo aquí son, normalmente, o sea, la mayoría de Singer de aquí son inglesas, en cambio esta es norteamericana. Esta es americana. A ver, claro, es lógico, es lógico que toda la parte, todo el continente americano, pues, se surtiese de las máquinas que se estaban fabricando en Estados Unidos, por eso, yo calculo que esta máquina es de aproximadamente de 1900, entre 1912 a 1920. posiblemente sea, o sea, sea, sea más reciente esta máquina, sea más reciente, porque esta ya lleva bobina central, con lo cual la bobina central ya puede ser que sea más adelantada, más adelantada, en los años 30, por ejemplo. Bueno, debió, te comentaba que la familia de mi madre es de un pueblo de montaña de Lima, no es de la misma capital, pueblo, montaña, Lima, varios 30, un poco, poco recurso económico. Sí, sí. Debió ser una inversión muy importante para la familia. Si fue compra, fue una inversión fuerte. Claro, supongo que está la compra en algún distribuidor de Perú. Sí, en Lima y Marcos. Porque sí que Singer lo que hizo es que vendió a plazos. Sí, eso. Pero claro, pero claro, vendió a plazos en Estados Unidos. En Latinoamérica también. Pues seguramente, que a lo mejor aunque la inversión era fuerte para una economía de montaña allí, pero a lo mejor pues o sea, lo interesante hubiese sido que hubiesen guardado lo que es la factura de compra, porque allí estaría, allí estaría el cómo la habían comprado, se habían comprado fraccionada o eso, que casi seguro, casi seguro que el tipo de máquina esta y en aquellos tiempos la compraron pues a plazos, o sea, pagándola a plazos en 6, 8 o 10. Pues no te extraña que es una de las razones, que mi abuela era encantadora y delicadísima, era, trabajaba, era panadera y cuando tú adquieres un producto, el que sea, que te costó tanto esfuerzo, entiendo esa delicadeza. En aquel tiempo, ten en cuenta de que esto era un gran esfuerzo. Las economías aquellas, de Perú en aquel momento, debían ser un esfuerzo muy grande, con lo cual la persona, supongo que la compraba, la cuidaba y esta máquina ha estado muy, muy, muy cuidada. Me emociono. Ha estado muy cuidada, muy cuidada porque ya lo ves, o sea, todo esto, o sea, es que está perfecto. Bueno, son formas. Imagino que tú conservas la máquina de tu madre. Sí, sí, por eso tal. Ah. La máquina de mi madre es aquí. Sí, que la quita de mi. La de aquí, la que tiene la pieza de tectora de Lila. Sí. O sea, aquella. No me extraña. No me extraña. Tienes que tener la misma sensación que yo tengo con la... Yo para mí, la máquina de mi madre, sentimiento. Ten en cuenta de que, a ver, aquí interviene belleza y sentimiento. Te entiendo. Entonces yo, el sentimiento que yo tengo por la máquina de mi madre, por descontar, es la que más vale, que económicamente es la que menos vale. Pero bueno, pero para mí eso... Y ves, si se conserva, fíjate que la decoración la conserva también perfectamente. Luego, o sea, ya ves, le tengo puesto eso ahí colgado, porque eso es... Y el brazo más largo también, ¿no? Sí, porque era ya un poco más industrial. O sea, en aquel... ¿Qué año tiene? En aquel tiempo... Yo calculo que eso debe de ser de la... Esa máquina debe de ser de los años cincuenta o por allá. Quizás una... Un poquito después que la de mi abuelo, ¿no? Sí, aproximadamente debe ser de los años cincuenta. Porque eso... Eso la compró mi abuelo. La compró porque tuvo la suerte en aquel tiempo de que le tocó la lotería. Un pequeño pellizco y entonces compró, pues, una máquina de coser. Compró un rebaño de ovejas y compró una serie de cosas. A mí ya no me ha tocado nunca más. Pues esto es una lotería, vamos. Sí. Y entonces ves eso, que es de madera. Eso es... Bueno, lo tengo porque tengo varias. Yo como guardo todo. Eso es lo que se ponían las personas aquí en la mano. Eso ahí se pone en la mano. O sea, ves, la cinta está aquí. Y eso se pone en la mano para segar, para no cortarse. ¡Ah, caramba! Eso se llama zocata. Y eso se pone. La hoz está aquí. Y entonces, como antes se cogía toda mano, pues, cogían aquí. Y para no cortarse, pues, estaba eso. Entonces, eso, los dedos por aquí dentro. Y entonces no se cortaban. Y entonces, bueno, me hace gracia tenerlo ahí. ¿Cómo le vas a decir a una persona que tiene esa ilusión y que ve que, a lo mejor, pues, por la trayectoria de la familia o por esto y lo otro. No la van a querer. Y al día de mañana va a despedida. Pues, oiga, pues, me llamó. Oiga, yo, me gustaría, me encantaría que la tuviese. Yo, sin saber, sea la máquina que sea, tráigala, que la pondremos aquí. Yo tengo una máquina de coser, que era de mi madre. Y entonces, a mí me gustaría que estuviese, puesto que lo he visto y tiene usted muchas, me gustaría que acabase en un sitio junto a todas esas. Yo me gustaría regalársela. Y eso, digo, bueno, pues, o sea, yo no sabía la máquina que era, ¿eh? Sino que era simplemente, ella me dijo esto, pero nada. Digo, pues, hombre, yo, basta que usted me dice esto, basta que eso, pues, entonces, o sea, yo la cogeré en la máquina y la pondré y la tendré, pues, a la vista para que la vean todos. O sea, que basta que es de su madre y que parece ser que tiene usted un sentimiento y que, y que no quiere que, a lo mejor, pues, el día de mañana eso acabe en un chatarrero o eso, pues, entonces, o sea, que sea usted que estará en el museo que usted dice, pues, o sea, estará en el museo. Y entonces, ella, cuando me la trajo, me la trajo con un escrito aquí, que fíjate que está metido ahí en plástico y está metido ahí. Y ahí me explica lo que es la máquina, la historia de la máquina o la pequeña historia de la máquina. Su madre trabajaba en un taller de confección. Entonces, cuando su madre se casó, el regalo que le hizo el señor, el dueño del tallercito fue esta máquina. Y entonces, ella la ha tenido, como esto, y fue el regalo que tenía. Como un regalote en ese entonces, o sea, vamos, un pedazo de regalo. Y entonces, o sea, y está escrito, está escrito aquí, ¿ves? Está en catalán, ¿sabes? Sí. ¿Ves? Y está escrito, está escrito. O sea que, ¿ves? Lo pone absolutamente todo. ¿Ves? En Vic, la boda, cuando se celebró la boda, ¿ves? El 21 del 5 del 41, o sea, eso. Y entonces, o sea, pues, le regalaron esto. Y lo tengo que tirar. Y dije, bueno, cuando me la dijo, dice, estará aquí, estará con este puesto aquí. O sea, tal como lo trae usted, lo leí y eso, estará aquí. O sea, marqué y eso. Pues, bueno, es una historia guapa de la máquina. Sí que lo es, sí. Que cada una, si indagásemos cada una de las máquinas, habrá historias aquí, unas felices, otras dramáticas, otras de todo. Porque, claro, son, ten en cuenta de que todas las máquinas estas, en su día y en su época, que era una época de hambre, de penurias, pues, fíjate lo que habrán, lo que habrán... Vivido, ¿no? Vivido. O sea, lo que habrán vivido. Tengo, o sea, por ahí, el caso es que lo guardé tanto, lo guardé tanto que ahora tendría que buscarlo tanto. Una vez me llamó una señora y me dijo que quería venir a verlo, pero esto ya hace años, tenía menos máquinas, pero bueno, aún tenía bastante, pero eso. Y como lo había visto también en televisión y eso, porque ten en cuenta de que hace unos ocho o diez años también hubo una oleada de televisiones que vinieron también a filmar aquí y eso. Entonces me miró y me llamó. Dice, yo tengo noventa y cuatro años y me gustaría ir y ofrecerle un libro que tengo, que es como un cuento, que he escrito yo de mi máquina de coser, de la máquina de coser de su madre. La máquina de coser de su madre, el cuento se refería a que era su casa. La parte de abajo tenía unas corcinitas y era su casa. O sea, en vez de tener un juguete, una casa de eso, pues ella jugaba dentro, o sea, debajo de eso. Y escribió un libro, o sea, un librito, o sea, que era bastante, con todas sus vivencias y su casita, que era la máquina de coser. Y la trajeron, porque claro, con noventa y cuatro años, la trajo, la trajo un familiar suyo, que ella quería venir. Nos sentamos aquí, nos sentamos, eso estaba despejado, nos sentamos ahí y estuvimos unas dos horas hablando, hablando con ella. Encantada, una maravilla de mujer y me entregó el libro, el libro. Como ese libro me hizo tanta ilusión, mira, se me ponen los perros. Y a mí me está también emocionando. Lo guardé tanto, lo guardé tanto, que ahora pienso, ¿dónde diablos he puesto yo el libro este? O sea, aquello que guardas las cosas y dices, aquí, aquí lo tendré. Y ahora tendría que mover, y llevo muchos días pensando en el libro ese, que algún día tengo que liarme. O sea, va a ser que estoy liado totalmente, pero que algún día me liaré y lo encontraré y lo pondré en un sitio bien visible. O sea, lo pondré eso. Porque es una historia preciosa de aquella señora con noventa y cuatro años. O sea, quiso regalármelo para que no se veía así. Yo no creo por un agradecimiento este momento que... Mira, me has puesto muy sensible. A ver, a llorar. De lo que me has compartido de tu propia vida, de tu colección, y lo que me has contado acerca de la máquina de mi bisabuela ya. Digo mi abuela, pero con los datos que me has informado, yo creo que viene de más atrás. Eso está un poquito... Voy a empezar a llamar a la familia en Perú. Quiero datos. A ver. La factura. Para aquellos datos. Ve, sería muy bueno. Tengo alguna que tenga en eso la factura de compra y todo eso, y está muy bien. O sea, pues la factura de compra, y cómo la pagaban, la pagaban... Sí, esto es seguro, seguro. En Perú, sí. Se pagaba en cuotas mensuales, porque claro, es que es lógico, es que no se disponía, no se disponía en aquel timón del metálico. Pero aún iba muy innovador sin juzgando este tipo de... Sí, sí. Eso lo tuvo. O sea, supo comercializarla. Era muy bueno. Según el líder era muy bueno en marketing. Porque entonces, o sea, claro, también se unió a un buen elemento. Un socio que tuvo, que era el comercial y todo eso. Y entonces, pero bueno, al ofrecerla a plazos, porque en aquel tiempo, o sea, a ver, que una máquina... Yo creo que, si mal no recuerdo, creo que las estaba vendiendo sobre unos 50 o 60 dólares. Mira, yo estoy encantada de verte conocido, Bernabé. Es un placer. Estamos aquí, mira. Una emoción, ha sido una conversación muy bonita, muy sensible. Me voy como en la nube y a volverla a poner en el estudio y le pondré una velita. Muchísimas gracias. O sea que... Ha sido... Me voy llorando, me voy llorando. Me alegro de conocerte y eso. Yo también. Y yo siempre estoy dispuesto para cualquier cosa. Cuando tenga el tejido... Lo que necesitéis. Volveréis a que diga, mira, con mi telantre. Lo que necesitéis. Que no era... O sea, era... Era, era... En lo que tocaba, o en lo que hacía, delicada. No se acera, no voy a ir llorando. Ya os digo, ya. Ya os digo ya. Muchas gracias. Sí. Me la llevo. Ja, 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 ja. ¡Gracias!